¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos mis queridos alumnos de mi ciclo número 2, de tercero y de cuarto grado. Espero que se encuentren listos y que hayan disfrutado de las actividades de la semana pasada, que conocimos o recordamos la bidimensión y la tridimensión en las artes visuales. Así que vamos a comenzar con nuestra actividad y nuestro nuevo lenguaje de la semana, el teatro. Esta ocasión vamos a reconocer cuáles son los elementos para poder crear un guión teatral y por supuesto saber identificarlos en un texto. Así que vamos a comenzar con la información. Antes de comenzar a conocer los elementos del guión teatral, quiero recordarte el origen del teatro. Hemos hablado en anteriores videos que el teatro es muy antiguo, una de las esculturas más representativas y que inició con este bello arte son los griegos. Y que por supuesto ellos crearon diferentes elementos que son indispensables para una puesta en escena. Así que vamos a comenzar observando la siguiente información y recordando cuáles son los elementos del teatro. Así que comenzamos. Vamos a conocer cuáles son los elementos del teatro. A continuación te voy a presentar algunos de estos y toma nota. Primero hablemos del guión, que es el texto de una obra teatral y uno de los elementos más importantes. También el director, que se encarga de transformar la obra en una presentación teatral. Este se encarga de dirigir a los actores, trazos, coreografías y dirigir, como su nombre lo dice, toda la escenificación de la obra. Estos serían nuestros principales elementos en una puesta en escena. También hablemos de los actores, que son los que representan a través de la actuación la escena de la obra, que por supuesto sin ellos no habría obra que actuar. Estos son encargados de memorizar todos los elementos del guión teatral. También la escenografía es el arte de crear decorados. Hablemos de la utilería, que son objetos o herramientas que los actores mueven durante la actuación, como sillas, mesas, lámparas, entre otros. La iluminación, que le da luz a la obra, ayuda a la apreciación de emociones y movimientos de los actores. Gracias a estos dos elementos podemos entender en dónde está sucediendo la obra y por supuesto nos ayudan a entender de acuerdo a los sentimientos. También hablemos de los elementos del sonido y el vestuario. El sonido ayuda a transportar a la audiencia, es decir, al público, al mundo que se está viviendo dentro del escenario. El vestuario, que contribuye a definir y a caracterizar a los personajes. Estos dos elementos nos ayudan a entender la personalidad de los actores, ¿Quién están representando? ¿A un viejito? ¿A un pirata? ¿O por supuesto algún animal fantástico? Así que ya lo sabes, estos son algunos elementos teatrales. Espero que hayas recordado cuáles son los elementos de una puesta en escena, que estos ingredientes son indispensables para poder representar. Pero también quiero hablarte de uno de los elementos principales para tener una obra de teatro. Nuestra obra debe de tener un texto, es decir, el guión teatral, en donde este nos ayuda a comprender y ahí está escrito toda la información que necesitamos saber de la obra. Así que presta mucha atención para que conozcas cuáles son los elementos que debe de tener este guión teatral. Te recomiendo que tengas a la mano tu carpeta de experiencias o blog de dibujo para que así puedas identificar en qué consiste este guión teatral. Y que por supuesto prestes mucha atención al ejemplo que yo te voy a poner a continuación. Así que vamos a comenzar con el video. El teatro. El teatro es la representación de una historia frente a un público. Y para poder llevar a cabo esta representación necesitamos de un guión teatral. Así que vamos a observar con mucha atención el siguiente ejemplo. El guión teatral comienza señalando el título. Que se va a trabajar en este caso es la cigarra y la hormiga, indicada en la parte superior y principal de nuestro guión. Para continuar tenemos la escenografía. En ella nos va a mencionar qué es lo que vamos a necesitar. Aquí nos dice que la historia sucede en el campo. Que en la esquina hay un árbol que se transformará en cada escena representando el cambio de estaciones. Para continuar tenemos a los personajes. Que son quienes van a presentar y a representar a la historia. En este caso es la cigarra y la hormiga. Otro elemento es la escena. Las escenas nos van a indicar el cambio de escenografía que vamos a tener durante la representación. Aquí dice por ejemplo que la cigarra está recostada primero en un árbol frondoso. Otro de los elementos son los diálogos. En ellos nos mencionan qué es lo que le toca decir a cada uno de los personajes durante la representación. Y ésta se señala con el nombre de cada uno de los personajes. Seguido de dos puntos. Otro de los elementos son las acotaciones. Que nos señalan entre paréntesis porque es algo que no va a decir el actor durante la puesta en escena. Sino que lo va a realizar. Por ejemplo aquí dice que la cigarra debe ser muy burlona. Entonces los elementos del teatro o del guión teatral son el título de la obra, la escenografía, los personajes, las escenas, los diálogos y las acotaciones. Espero que hayas entendido cuáles son los elementos. Ahora te corresponde a ti realizar tu guión teatral. ¿Qué te pareció el guión teatral? Muy interesante ¿verdad? Como observaste era un texto que tenía elementos como el diálogo, las acotaciones, los puntos. Es muy importante que tú ya sepas reconocerlos para que así puedas identificar y hacer tu actividad de la semana. Yo te voy a dejar el ejemplo de un guión teatral aquí abajito. Espero que puedas imprimir el archivo. En caso de que no te lo voy a poner a continuación para que tú lo puedas copiar en tu carpeta de experiencias o en tu blog de dibujo. Te recuerdo que todas nuestras actividades llevan título y fecha de acuerdo al día que lo hayas realizado y por supuesto antes del viernes y antes de las 7 de la noche. Te recomiendo que utilices diferentes colores para poder identificar cuáles son los elementos de tu guión teatral. Me vas a enviar una fotografía de tu actividad en tu blog de dibujo y por supuesto me vas a identificar un guión teatral en algún libro de texto que tengas en casita. Puedes ocupar el de lectura de la clase de español. Así que te dejo con el ejemplo de la actividad. Presta mucha atención y te voy a mandar un besote y un abrazote y nos vamos a ver la siguiente semana con mucho más. Esta será tu actividad número 1. Observa los siguientes fragmentos, recórtalos y pégalos donde corresponden. Con la actividad número 2 vas a encontrar un guión teatral de tu libro de texto y después vas a señalar cada elemento con colores diferentes. Escribe su simbología en la parte inferior. ¡Gracias! ¡Gracias!